Música Dime para quién son esos ojos negros que se sienten solos Para quién tu timidez, llanto de ese que cura los santos es una amargura de espaldos Sola, como en el polo de la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol Y no es culpa del amor, santa tan solo Prioridad del cielo Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Se deja venir o te ven, decir te quiero, decir amor Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Se deja venir o te ven, decir te quiero, decir amor ¿Tú te pareces? Son esos ojos negros que se sienten solos Para quién tu timidez, llanto de ese que cura los santos es una amargura de espaldos Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Se deja venir o te ven, ríos intensos en su interior Se deja venir o te ven, decir te quiero, decir amor Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Yo sé de un lugar que tienes, ríos intensos en su interior Gracias.